hola amigos qué tal cómo están todos ustedes bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero en este día traiéndoles la noticia traiéndoles la información de que la cfe pues ya lanzó su nuevo internet su nuevo sistema para comunicar a todas las comunidades a todo el país en general es un internet pues barato a comparación de otros servicios a comparación de otras compañías y además pues es un internet 4.5 g que no requiere de plazos forzos inclusive desde 30 pesos se puede conseguir además tiene una cobertura nacional lo que significa que hay pues una extensa señal en todos los puntos de la república mexicana sin importar localidad amigos sale los paquetes para internet amigos en internet cfe estos son para internet móvil estos son paquetes para internet móvil podemos ver de que se consiguen desde 30 pesos o se pueden conseguir paquetes más grandes que duran 30 días duran una mensualidad con la opción de compartir internet a otros dispositivos aquí vemos las cifras los datos cabe mencionar que estos son para telefonía móvil estos son chips para celulares también se están ofreciendo paquetes de internet para el hogar en los cuales pues ya a ustedes se les entrega un modem son dos servicios internet para casa e internet para el celular habiendo mencionado esto es indispensable conocer los puntos de venta en que se pueden conseguir los chips y los modems para esto tienen que dar enlace aquí en esta página que estamos viendo en pantalla ahí ustedes checan los puntos de venta que se encuentran a lo largo de la república mexicana ya si les queda cerca pues bien amigos pueden ir a conseguirlo a dicha sucursal si no pues se encuentran alguna cercana pues hay que esperar en lo que continúa progresando este servicio en lo que continúan expandiéndose ahora bien sobre su velocidad tiene una velocidad de bajada de 5.4 megabits por segundo y una subida de 14.8 megabits por segundo pues no está nada mal amigos una buena conexión buena señal pues este es el nuevo internet de la cf disponible para todos el más barato de méxico para que puedan checar los puntos antes mencionados por favor vean la descripción de este vídeo ahí estarán todos los enlaces para checar la cobertura para checar los paquetes así como también los puntos de venta comenten compartan ustedes qué opinan amigos gracias por su atención